como está la banda todo bien todo correcto y yo que me alejo yo te conozco y banda ustedes alguna vez se han preguntado cómo se vería gelo si fuera un juego de plataformas no nunca se lo han preguntado pues yo tampoco así que aquí se acabó el vídeo no ya en serio banda hoy les quiero platicar de este juego llamado pixel force halo en esta entrega se traslada el juego de halo combat evil al mundo de los 8 bits o sea que este juego vendría siendo como lo que comúnmente se conoce como de make o sea como remake pero con de lo que soy de make eduardo a mí se me hace que nada más nos está chorando no 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 mi querido miguel clon yo podría ser muchas cosas pero nunca nunca un choreador el de make así en grandes rasgos busca transformar en juego retro un juego que es mucho más reciente eso fue lo que hizo el señor eric root un desarrollador de juegos independientes el que tomó al jefe maestro y lo llevó directo al pasado como si este juego hubiera sido desarrollado para la nintendo nes el pechulo favorito de todos y la inteligencia artificial más tóxica dieron el salto al mundo de las plataformas y tienen que abrirse paso a través de 10 misiones que fueron tomadas del juego original y por si lo estabas pensando si si tendrás la oportunidad de manejar un warthog o pilotear el mismísimo scorpion incluso rescatar al capitán keys como en el juego original córral de capitán córral le que lo quieren agarrar y dejarlo como chongo zamorano y ya para las alturas de este vídeo más de uno se ha de estar preguntando pues muy bonitos niveles y todo verdad pero contra qué enemigos nos vamos a enfrentar ah pues por el lado del covenant enfrentaremos grunts en cantidades industriales élites jackals hunters banshees y no podemos olvidarnos de los terribles flores no desesperes mi pirata amigo porque a lo largo del juego encontraremos diferentes armas de la un sc comenzaremos con el ya bien conocido rifle de asalto y más vale que cuides tus municiones porque como arma secundaria tenemos una magnum que sólo dispara una sola médica munición y tarda una eternidad en recargar para el siguiente tiro también podremos encontrar escopetas las cuales son muy pero muy efectivas contra los flot y lanza cohetes que te ayudarán muchísimo contra los banshees y por el lado del covenant podremos arrebatar a nuestros enemigos pistolas de plasma y aguijoneadores que son muy útiles ya que sus municiones son del tipo guiadas o sea que te persiguen por todo el escenario pues me están persiguiendo me siguen banda pues después de este rápido review que acabamos de ver sólo me queda decirles que este juego es un pedazo de joya excelentes gráficas de 8 bits muy buena banda sonora y lo mejor de todo es que se siente esa esencia se sienten esos elementos del halo combativor original pero no todo es miel sobre hojuelas no 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 un puntillo negativo son los controles porque por default y casi 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 por obligación tienes que usar el teclado y las teclas para brincar y disparar están juntas una arriba de otra y pues te confundes te confundes hermano te confundes o sea que cuando quieres brincar terminas disparando y cuando quieres disparar terminas brincando y la tecla escape la bendita tecla escape si eres pc gamer seguramente estás acostumbrado a presionar esta tecla para pausar tu juego pero no aquí no 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 la presione compa te regresa a la pantalla principal y pierdes todo tu progreso y no sé si ya lo mencioné pero como todo buen juego de 8 bits es imposible guardar el progreso o sea que tienes que pasar todo el juego de un solo jalón y el último punto que no fue del todo de mi agrado es que como todo buen juego plataformero retro vas a eliminar a todos los enemigos en pantalla avanzas a la siguiente pantalla pero si se te ocurre regresar nuevamente tendrás que eliminar a todos los enemigos o sea que vuelven a aparecer y está bien así son todos los plataformeros de su época pero con lo que yo no puedo le tengo pavor estoy traumado es que ese sistema que hace que los enemigos de la pantalla anterior reaparezcan también hace que te comiencen a perseguir es neta banda te persiguen y si yo yo sufro de un delirio de persecución en los videojuegos no lo soporto pero no les estoy mintiendo ahí está lo ven te vienen persiguiendo esos malditos grunts lo ven yo tenía razón tenía razón tenía razón tenía razón y banda pues ten la oportunidad a este juego pesa muy poquito alrededor de 13 megabytes y me voy a atrever a decir que casi casi cualquier computadora lo va a correr solo hay que buscarlo en el google y te van a aparecer varias opciones de descarga y bueno mi gente pues ya se está acabando este vídeo por favor no se olviden de dejar su poderosísimo like porque me va a ayudar muchísimo a que este canal siga creciendo suscríbanse suscríbanse al canal y activen las notificaciones banda yo soy eduardo de conexión gelo y los veo en el próximo video